De esta manera, mi administración refrenda su vocación de servicio y de atender las necesidades más apremiantes del municipio y en este caso del sector empresarial y de su seguridad. Con esta construcción de los tres módulos de vigilancia, las y los trabajadores diariamente que transitan por esta vialidad se van a ver altamente beneficiados, además de que pueden ocupar los grupos CAS que ya implementamos en cada una de las empresas.